Fantasía ¿Aparece quién? Silvestre Salón Ay Dios mío, qué lindo Ay Dios Las tengo con mi vecina Las fantasías mías son haciendo el amor en un chinchorro En una maca, me gusta la mujer grandota que me peguen Que sean grandotas, que tal Lo martinicen a uno Ay Dios mío señor Yo soy una chica santa Por ahí me dijeron que yo era su hormiglena No puedo estar hablando de esas cosas Son muy fuertes para mí, chica, por favor La fantasía sexual es lo que menos le gusta hablar a la gente Pero de seguro que les encanta escuchar Es por eso que al sexto día te invita a que aflores tu lado erótico y pervertido ¡Gracias! ¡Gracias!